Suratul Naziat Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Juro por los ángeles, que arrancan con fuerza las almas de quienes murieron rechazando la verdad Por los que toman con suavidad las almas de quienes creyeron y obraron rectamente Por los que descienden y ascienden con órdenes de su Señor Por los que compiten por cumplir sus mandatos con rapidez Por los que controlan los asuntos de la creación por orden de su Señor Por ellos juro que todos resucitarán Cuando suene el cuerno por primera vez y todo tiemble y perezca Y le siga un segundo soplido Entonces tendrá lugar el día de la resurrección Ese día, los corazones de algunos hombres Aquellos que negaron la verdad Se estremecerán Y estos bajarán la mirada humillados En la vida terrenal, solían decir con escepticismo Realmente, volveremos a la vida Cuando seamos huesos carcomidos en la tumba Decían Si así sucediera Tal retorno sería la perdición Y bastará con que el cuerno suene una sola vez Después de que todas las criaturas hayan perecido Para que todos resuciten Y aparezcan en la superficie de una nueva tierra Conoces la historia de Moisés Oh Muhammad Su señor lo llamó en el valle sagrado de Tuah En la región del Sinaí Y le dijo Y le dijo Ve al faraón Pues ha transgredido los límites de la incredulidad Y le dijo Y le dijo ¿Acaso no quieren purificarse aceptando la religión de su señor? No quieren que los guíe hacia su señor Para que sean piadosos Y lo teman Y le mostró un gran milagro Como prueba del poder de su señor Mas el faraón lo desmintió y desobedeció Después dio la espalda a la fe Y continuó haciendo todo lo posible Por sembrar la corrupción Y oponerse a la verdad Y convocó a su gente y proclamó Yo soy su señor supremo Y no Allah Y a la verdad Lo castigará en la otra vida Como lo castigó en esta Para que sirviera de lección a quienes actuasen como él Realmente En ello hay un motivo de reflexión Para quienes temen a Allah ¿Acaso creen que su creación Es más difícil que la del cielo? Él lo elevó sobre ustedes Y lo perfeccionó Cubrió la noche con la oscuridad E iluminó la mañana Y extendió después la tierra Haciéndola habitable E hizo que de ella Brotaran el agua y los pastos Y fijó las montañas Todo ello Para beneficio de ustedes Y de sus rebaños Y cuando tenga lugar La gran catástrofe El día de la resurrección El hombre recordará Todas las acciones que cometió Y el infierno Será visible para quienes contemplen En cuanto a quienes se hayan excedido Negando la verdad Y hayan preferido La vida terrenal a la eterna Tendrán por morada Tendrán por morada el infierno Y quienes hayan temido comparecer ante su señor Y hayan reprimido sus pasiones Para obedecer a Allah Tendrán por morada el paraíso Tendrán por morada el paraíso Te preguntan Te preguntan Oh Muhammad ¿Cuándo tendrá lugar La hora final? Fima Solo tu señor Solo tu señor sabe Cuando sucederá Solo tu señor sabe Cuando sucederá Y cuando la vean Y cuando la vean Creerán haber vivido Solo una tarde O una mañana Y cuando la vean Y cuando la vean